Vamos a trabajar en un trato personal Criminales disfrazados, seres sin verbo ni mirar No hay palabras en el mundo que refina nuestra verdad Por dinero asesináis, por placer aniquiláis Por podernos destruir, solamente mentís Aunque siempre vigiláis y mientras nos procesáis Hasta un patinante me cayó Resistiré, resistirás tan frío Resistiré, resistirás tan frío Condenáis a los profetas que hablen de la guerra mundial Lleva y siglos maquinando el final de la humanidad Y queréis hacer creer que no importa nuestro bien Pero nunca en el destino hay un alma mortal Nos pedís sumisión, nos pedís resignación Resistiré, resistirás tan frío Resistiré, resistirás tan frío Conmigo, vuestro rebelión, sé que lo tendréis que pagar Y nos servirán de la guerra mundial Y nos servirán dinero para remediar a su mal Contra vuestra agotión, surgirán la reacción La salida cuesta dar, que tendrá que parar Aunque siempre vigiláis y mientras nos procesáis Aunque siempre vigiláis y mientras nos procesáis Estampadillándome el cabrón Resistiré, resistirás tan frío 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 ¡Gracias!